y así es muy contentos y muy felices y ya con estómago llenito continuamos con otro vídeo más por aquí a los muchachos ya finalizaron de comer tuvo riquísima la comida yo creo que ya era almuerzo ya vos porque ahorita casi hora de cena ya como el tiempo pasa así que hemos pasado como dos horas y media y sentados todavía así que vamos a así es bueno entonces hay que recoger en los trastecitos o trastos y a pasarles agua para que yo eso me daba risa allí porque ni comían a gusto yo sé que carmelo no se llenó porque nosotros lo estábamos viendo yo creo que sí eso fue es que como éste anda con todos allí como no anda solo con caro no que también con con la noe con la mariela ajá el anduvo con todo así que vamos a crear la que venga a mí ya le aprendí un poco a mencho esto es que mucha barca poco aprieta así que vamos a lavar aquí usted para que para que abunde ajá 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 le ayudo a lavarlo Si así es. Allí pues todos ayudando un poquito. Si, aquí estamos colaborando todos. ¿Quién le gusta más de usted? Benjamín, ¿cuál de todas te gusta más? Las tres están bien guapas Don Ramón. Vaya, pues vayase mientras Benjamín aquí está cuenteando a Caro. Váyase hombre. Váyase, déjale la comida de otro. ¿Ves si las tres están bonitas vos? Las tres están bien guapas Don Ramón. Lo único que me gusta más caro. Uy, ay señor. ¿Le gusta más caro? Me gusta más caro. Pero si las otras dos están chulas también. Como que me parece que están más solteronas. Aaaaah. Ay, como. ¿Y a cargo? Solterona le damos otra a una persona que llega a una mayor edad sin nunca haber conocido a un hombre. Pero, bueno. Dejo la llamamos solterona a nosotros. Pero ella ya tiene este. Quiso decir un poco más joven que vos decís. No, no, es que ella porque no tiene compromiso ella. A ver, no, no. ¿Cómo eso que no tiene compromiso? Yo tengo menchito en la horada de Mencho. No, yo les quise haber dicho que es poco compromiso. No, hijo. Se aposta la cintura sin darse cuenta. Poco respeto. ¿Cómo poco respeto? Es que con... No, respeto. No, Carmelo. ¿Y por qué no se va a sentar usted? Para que deje los que... No, porque nosotros platicando estábamos... Toma. Ay, Menchito. Porque yo voy a estar aquí. Menchito. Si quiere, hágase más para acá. Háganse más para allá porque me está sueleando la recámara. Ah, bueno. Háganse más para allá. Para allá, que se haga. Ellos hemos quedado aquí en la teña. Aaaaah. Menchito, van a sentarse ahí. Con uno, dos, tres. Ay, sí. Quiero que me respete. Y me lo respete a ella. No, hombre. No lo veo cerca de ella. Ahí no estoy cerca. Sí, Carmelo. Dejé tarde. Le doy el camino libre a Menchito. Ajá. Yo veo que hace poco le dedica tiempo. No discutan ahorita, hombre. No discutan. Ahí este, mire. Claro, yo le voy a echar más agua. Espérame. Pero este, yo le voy a echar a ella. Es que Carmelo no puede estar... Menchito. Menchito le hace daño a mi don Ramón. Ajá. Menchito. Menchito no puede estar haciendo ahorita. Menchito. 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 En tu lugar se va a quedar Micho ahí. No. ¿Cómo va a creer? Como el nombre daba. Ajá. Vaya, vaya. Para que vea. Tienes que respetármela. No, usted no le dedica tiempo a ella. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, Benjamín ahí está. Mira, va de echarle agua. Va de echarle agua. Y Carmelo. Es bueno que tenga un ayudante como Benjamín. Porque así como usted ahorita no puede tener mucho riesgo. No puede hacer mucho movimiento. Y entonces Benjamín le puede estar ayudando ahí a hacerle las cosas a Caro. Mira, Caro. Qué ojito lo que hace. Algo que usted no puede hacer, Benjamín. Lo puede hacer. Sí, exacto. Le va a ayudar en algunas cosas. No, carita. Es para usted yo. Menchito. Pero está enfermo, Carmelo. ¿Usted es enfermo? Cariela. ¿Cómo? Como la pelea. Yo estoy lavando atrás. No estoy haciendo nada con Benjamín. ¿Pero cómo este es el tipo estando allá? ¿Cómo mi amor? Ay, señor. Mi amor. No, respetame un poquito, Mincho. ¿Que no le dice a usted, Carmelo? No, que a ella. Sí, claro. Que me la respete. Pero... Ay, se armó mucho. Sí, pero que diga Caro, pues. Que si le gusta o no le gusta, que le diga Benjamín eso. Pues no. Pero si él no está llevando nada más a lavar traste. Yo ya le dije a él que no tengo a Mencho. Pero Menchito, a pelearse por que no conoce daño. Imagínate, Ramón. Que el futuro conoce en gusto. La cela ahorita. No lo podemos conocer juntos. No. No te va a poder. ¿Por qué era un hombre? No, Menchito. Vamos adelante. A mí no me gusta que me está celando. Sí. No, tampoco. Porque no le puede pasar. Pero es que aquí estamos lavando trastes también. Mencho, pero yo me lo traigo a otro lugar. Para él. Él puede decir lo que él quiere. No, no le puede decir lo que él quiere. No, no le puede decir lo que él quiere. No, Menchito. Sí, es lo que es mío. Pero yo digo que... No puede ser mío. Claro. Benjamín. ¿Por qué estando las demás muchachas no elegiste a otra? Pues no es que con Caro. Como ella le ha traído a Ramón y uno tiene que decir. Menos compromisos, Ramón. ¿Cómo menos compromisos? Menos compromisos. Me parecía que ella estaba así. ¿Ella como que no tiene un responsable por ella todavía? No. Estoy equivocado. ¿Por qué? Porque Carmelo, ¿por qué está equivocado? Yo, pues. Sí. Pero una. Acabamos de comer. Estamos en paz y tranquilidad. No, pero manda a sentar a Carmelo. Si a vos te hace caso. Menchito va a sentarse, mis niños. No, ahorita no me voy a sentar. No, ahorita no me voy a sentar. ¿Vale a sentarse, Menchito? ¿Viste? ¿Por qué senté celos usted? Mariela. ¿No quiere irle? En mi idioma quiere que le diga a mi Mencho. ¿No me interesa? Sí, te digo. Esto sí es dejo bueno. Y de aquí siempre que me está viendo ahí, Menchito está parado a puro gusto. Pues vaya a sentarse. Yo aquí me puedo... Le puedo poner quieto a él. No cuento de que usted está peleando. Vaya a sentarse, pues. Vaya a sentarse, pues. Vaya a sentarse, pues. Vaya. ¡Carmelo! De las manos están, mire. No, mire. No, mire. No vamos de comer. Están peleando. Mira cómo le pasa a las manos encima. No, pero Menchito como el es inocente, mire. No, hombre. Espere. A mí que no tengo problemas con Menchito. Ahí viene Carmen. ¿Qué está pasando aquí? No lavando trates. No, mamá. ¿Qué igual? Ponen la cola la suya, pues. Lavando trates están, Mencho. Está bueno. Mucho. Háganme para allá. Me van a bajar el lavandero también. Pásate para el otro. Pásate para el otro. Que haga Mariela más para allá. ¿Te van siguiendo también hasta allá? No. ¿Dónde puede ella? Hasta el fin del mundo la voy a seguir yo. ¡Ay, no! Ahí va. ¡Ahí va! ¡Carmelo, si no ayuda! ¡Déle, ché! ¡Mierda, no ve! Deja que me echa agua ahí. ¡Vaya a sentarse, Carmelo! ¡Haga caso, por favor! ¡Vaya a sentarse! ¡Vaya a sentarse! ¡Vaya a sentarse! ¡Vaya a sentarse! ¡Déle el camino libre a Benjamín! ¡Dónde va a ser sanoso! ¡Carmelo! ¡Venga a pelear lo suyo! ¡No se vayan! ¡Sí, Carmelo! ¡No descuides! ¡Qué barbaridad! ¡Mira a este mi chulín con Benjamín! ¡Ey! ¡La están tocando! ¡La abrazando! ¡Ahí viene, Carmelo! ¡Ahí viene, Carmelo! ¿Cómo es eso? ¡La mano atrás está, Carmelo! ¡Carmelo! ¡Usted no puede ser fuerte! ¡La mano atrás está! ¡Mira, Carmelo! ¡Pues, hombre! ¡Carmelo! ¡No le hagas caso a estas hipotas, hombre! ¡No! ¡Si no estaban abrazándose! ¡A punto de besarse estaban! ¡No! ¡No! ¡Solo estaba ayudando! ¡Ah! ¡O sea que le creen más a dos hermanos que a mí! ¡Carmelo! ¡No! ¡Yo lo quiero a usted! ¡Entonces! ¡Porque bien le pedían todo esto! ¡Carmelo! ¡Usted no puede hacer fuerza y te deje que Benjamín le ayude! ¡Sí! 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 ¡No! ¡A escucharle a... ¡A Mincho! ¡A Mincho! ¡Lo llevamos a Mincho! ¡No entiendo cuál es el problema de Don Carmelo! ¡Mira! ¿Va que no? No hay ningún motivo No hay ningún motivo Él lo cuido de ser bispo mío y está peleando algo ¡Está celoso! ¡Carmelito está celoso! ¡Está celoso! ¡Está celoso! ¡Ahí va despidiendo a Carmelo! ¡Vaya pues Carmelo! ¡Estoy en la silla! ¡Ahorita aprovechame la Mincho! ¡No se hagan así! ¡Ahorita Mincho! ¡Ay! ¡Ya la ves a mí! ¡Ya la ves a mí! ¡Sí! ¿A ustedes sí les gusta molestar? ¡Estoy buscándome problemas! ¡Anda! ¡Claro! ¡Claro! ¡Pero así sinceramente no te dan nada ñañanas que Benjamín te acerque así tanto! ¡Es que lo que pasa es que... ¡No! ¡No! ¡Está agotando! ¡Nerviosa! ¡Estás nerviosa! ¡Estás nerviosa, Caro! ¡Puedes decirle a los que vienen Minchitos a creerme jalar del pelo! ¡Casi! ¡Porque está peleando ahí con... ¿Porque está nervioso? ¿Qué sí? ¡No está nervioso! ¡Ah! ¡No está nervioso! ¿Qué sí? ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡No entiendo que se está nerviosa! Y como Carmelo ya está sentadito, tiene que aprovechar este... Ahorita aprovechar, mira... ¡Miren Mariela! ¡Ya la besa! ¡Miren! 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 ¡Carmelo! ¡La está tocando! ¡Ya casi la besa! ¡Que la está tocando! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡¿Cómo es eso?! ¡No! 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 ¡Miren! ¡Miren! ¡Hagamos una cosa! ¡Correción! ¡Mariela dijo! ¡La está tocando! ¡Pero Benjamín estaba tocando la pila! ¡Y eso era de Carmelo! ¡No se lo dijo! ¡No dijo que que estaba tocando! ¡No me quedé sacadito! ¡No me van a dejarlo! ¡Estoy tranquilo! ¡No! ¡Hagamos una cosa, Caro! ¡Deja que lave los trastes, Carmelo, con Benjamín! ¡Ah! ¡Sí! ¡Retírate! ¡Sí, pero mire! ¡Que ellos lo hagan si quieren! ¡Entonces! ¡Me van a dejarlo! ¡Me van a dejarlo! ¡Estoy tranquila! ¡Estoy tranquila, por favor! ¡No, Caro! ¡Vayan! ¡Voy a dejarlo! ¡A Carmelo dejarlo en vez de vos! ¿Cómo lo crees? ¡Bien! ¡Nos la van a dejarlo con Benjamín! ¡Pues sí! ¡Para que Carmelo esté mal! ¡No! ¡Usted no va! ¡Vaya! ¡Sentase! ¡No! ¡Déjele la mujer a Benjamín! ¡Déjele! ¡No, hombre! ¡Ya estuvo! ¡Ya va! ¡Vaya! ¡Déjele tomatillo en la boca acá! ¡Bienjamín! ¡No, hombre! ¡Déjele! ¡Déjele! ¡No te vamos a decir nada! ¡No te vamos a decir nada! ¡Llamémoslo para que venga! ¡Venga! 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 ¡Venga después! ¡No van a llegar ni a visitarte! ¡Entonces! ¡Aquí pase! ¡La Caro le quiere decir algo a usted! ¿De qué me quiere decir, Carita? ¿Por qué me anda celando, Carmelo? ¡Yo no entiendo! ¿Por qué me anda celando? ¡Esta es una enfermedad! ¡Que se le va por comer el cerebro! ¡No! ¡Mi gente! ¡Ahí usted hablando! ¡No es que Carmelo está defendiéndolo de él! ¡Pues sí! ¡El territorio de él, no de mí! ¡Usted tiene que entender que este territorio es este! ¡Pero yo siento que esta tierra ya la domina él! ¡La tierra! ¡La potranca! ¡La potranca! ¡Cachúcar! ¡A la maitra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero a Carmelo sí le gustan, va! ¿Quién la toma? ¡No! ¡Mama Carmelo! ¡A mí no me gusta que me estés haciendo hot show! ¡Sí! ¡Berrinche! ¡No! ¡Claro! ¡Es que está poniendo quieto a él! ¡Pues sí! ¡No! ¡Entonces le pasa con él! ¡Siento ser orgullosa de tener ese caballero que la dejó! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Ahí está! ¡Pero poco tiempo tiene el caballero! ¡Y lo he cuidado para que no esté dando fuerza y todo! ¡Oye ven a mí echándole más leña a lo que no te quiere! ¿Te creen? ¡Pues sí va a querer! ¡Poco tiempo le dedica! ¡Mire! ¡Mire! ¡No que no te lo tienes! ¡No te lo tienes! ¡Pero es mi casada gracias a Dios! ¡Yo también! ¡Que el hombre sea un... ¡Parmelo! ¡Yo estoy casada! ¡No fue mi casamiento! ¡¿Verdad?! ¡Pues entonces pues! ¡Entonces! ¡Es que ella me tirando lo caliente! ¡Mariela! ¡¿Entonces qué estás haciendo aquí?! ¡Es que sí Carmelo! ¡Anda trabaja! ¡Pues si no lo sabes! ¡No! ¡No está haciendo aquí! ¡Ah Mariela! ¡Yo hoy quiero también Carmelo! En el sentido de que nosotros estamos juntos... Nada más sentimos algo... Pero usted todavía tiene... ¡Ya sabe quién! ¡Y no me puede andar! ¡Así es pues! ¡Pero bien! ¡Ya ahorita ya se están calmando las cosas! ¡Esperamos que Carmelo ya se reen las cosas con Benjamín! ¡Por qué pleitos no queremos ya! ¡Andábamos tan a gusto Ramón! ¡Como para que la hora de... Te la van a tratar de armar esto! ¡Yo quisiera que un Carmelo me explicara a mí por qué usted! ¿Por qué está celoso? Sí, ¿por qué? Porque mucho anda... Miro yo que... Diciéndole algo a... Pero... A Caro es lo que no me gusta, ¿verdad? ¡Es lo que no le gusta! Sí Carmelo, pero la verdad... Yo no entiendo muy bien... Tú no eres... Digamos... La Carmelo no está al 100% como para que esté peleando a Caro... Porque todavía tiene colita que le pastaya... Porque no se ha dejado con la señora para tener a Caro... ¡Va Carmelo! ¡Va Carmelo! ¡Va Carmelo! Esto es lo que le pregunté... ¡No digo otra cosa! ¡Va Carito! ¡No va a dar la pregunta Carmelo! ¡Va! ¡No! 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 Y como... Él no la va a pelear a ella... Él la pelea a ella... Porque ella lo anda tratando con mucho amor... ¡Entonces él pelea a ella! ¡No te encedí nada! A ella... ¡A ella! ¡No te cuidas Dios! Pero cuéntate con cariño a él... Porque yo le dije lo que yo siento que... ¡Vamos a dejarles de tarea ahí... A Caro y a Carmelo! De que se reconcilien Y que ya Y ya que Benjamín Ya deje tranquilo también Gracias a todos los amigos Suscriptores que nos han acompañado Hoy en este día le hemos pasado De los mejores saluditos para todos Y recuerden que somos GoPlay Saluditos para todos a usted Especialmente allí que nos está viendo A esta hora del día Usted que tiene alguien ahí especial No ande celando de puro gusto Así es, cuídese mucho Disfruten la vida porque es una No andes saliendo con mujeres a la neverilla Saludos para todos y nos vemos en un próximo